Asambleísta Dora Aguirre. Señor Presidente, señores, señoras asambleístas, en la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social se llevó a cabo el análisis del proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia. Dos fueron los puntos centrales que analizamos dentro de la Comisión para hacer la propuesta de planteamiento de archivo de este proyecto de ley. El uno, precisamente porque el proyecto de ley fue presentado y remitido, presentado por el asambleísta proponente el 7 de febrero del 2011. Precisamente, posterior a esta fecha, del 7 de febrero del 2011, ya se analizó una reforma al proyecto de ley orgánica de participación ciudadana y a la Ley Orgánica Electoral. Y este proyecto de ley contenía, precisamente, gran parte de las propuestas que hace el asambleísta Víctor Quirola, sobre todo en relación a la revocatoria de mandato y otros artículos relacionados con la reforma. Este fue uno de los criterios principales para plantear el archivo porque todas las propuestas que estaban incluidas en este proyecto de ley ya se habían recogido en el proyecto de ley que, precisamente, se publicó en el boletín oficial número 445 del 11 de mayo de 2011, que actualmente está en plena vigencia. Y otro de los puntos, precisamente, que se analizó para hacer la propuesta de archivo de este proyecto fue, precisamente, que el artículo 117, como ya habían mencionado los señores y señoras asambleístas que intervinieron, que prohíbe realizar reformas legales en materia oral durante el año anterior a las elecciones. Esto, según el calendario que nosotros teníamos del proyecto de ley, precisamente, quizá el 20 de enero tendría que ser el primer día en el que se presente el primer informe para primer debate y estaríamos dentro del año anterior a celebrar elecciones. Por lo tanto, esos fueron los argumentos de fondo y de forma que consideramos para hacer la propuesta de este archivo de ley. Sumarme a esa propuesta que hizo desde la presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social y apoyar el archivo de este proyecto de ley por estar ya recogido en la anterior reforma publicada en el boletín oficial. Muchas gracias, presidente.